Allá donde guardan conmigo las olas del mar Allá donde nace la olora, nace un mar en casa Mi vida, mi sueño y vidas truncadas por su falsedad Luz de mi agonía, vida de mi vida Que guardan mis penas Las horas de irse te muero para no volver La vida que te ha pasado, cosas del ayer Quisiera cenarte, volver a cenarte Estirte muy cerca, muy cerca de mi Las horas felices te fueron para no volver La vida que te ha pasado, cosas del ayer Quisiera cenarte, volver a cenarte Estirte muy cerca, muy cerca de mi Estirte muy cerca, muy cerca, muy cerca Que sea yo Aplausos Aplausos